Un cambio de intendente que se inició con 45 minutos de retraso. Luego de ello, la firma correspondiente de los decritos que dan, no es verdad, ya como oficialmente nombrado intendente titular a Nelson Bustos y la salida, por cierto, de Nofal Abud. En un ambiente donde participó al margen de la prensa, mucha gente ligada a los partidos políticos, pero en una reunión bastante acotada. Nada de las ceremonias que antiguamente se realizaban en el Salón Azul, sino que algo mucho más sencillo. El primero en hablar, luego de esta firma, del documento que estamos viendo a continuación, en las imágenes ya revisando, se procedió a los puntos de prensa respectivos. El primero de ellos fue el intendente saliente, Nofal Abud, quien señaló irse satisfecho con la misión cumplida, con la tarea que se ha desarrollado y principalmente agradeció al Consejo Regional, a los alcaldes y también dijo a los partidos políticos, más allá de que hayan ocurrido o no algunas diferencias, no quiso profundizar en aquello. Sin embargo, también negó de que haya existido una falta de respeto o bien un apresuramiento en la salida, ya que según dijo, él recibió una llamada del Ministro del Interior minutos antes que se desarrollara un encuentro con los pobladores del sector Río Blanco. Él solicitó encabezar esa reunión para luego obviamente dejar el puesto, pero de todas maneras señaló de que a pesar de que fue bastante tardío el aviso, él considera que es la voluntad del gobierno y no hubo o negó que existiera una falta de respeto. Vamos a revisar parte de lo asignado por el ex Intendente, nos fue a la voz, al abandonar aquí su puesto en la Casa del Gobierno Regional. Bueno, lo primero, agradecer a la Presidenta de la República la confianza depositada en mí durante estos prácticamente 16 meses de gobierno regional. Decir que hemos puesto el mejor de los empeños en la gestión realizada, también agradecer muy especialmente a todos y cada uno de mis leales colaboradores, quienes desde el gobierno regional, desde las divisiones y también desde cada uno de los ministerios, que actúan sobre el territorio regional, han desempeñado una muy buena labor para el crecimiento y desarrollo de nuestra región. También quisiera hacer un reconocimiento muy especial al apoyo permanente por parte de los alcaldes, de los concejales y de un sinnúmero de dirigentes sociales que estuvieron siempre disponibles para trabajar con nosotros de manera desinteresada, pensando siempre en el engranecimiento y en la solución de los problemas de sus respectivas comunidades. Y también, no sé si lo mencioné, al Consejo Regional, que es un órgano fundamental hoy para poder resolver los temas de inversión en la región, porque con ellos también pudimos acordar grandes cosas para la región, entre ellas el convenio de programación en salud, que nos permite resolver ese tema en un horizonte de 8 años. También con ellos logramos aprobar un plan de zona extrema para la provincia de Palena y Cochabó y también hemos logrado poner en ejecución presupuestos muy importantes, muy ambiciosos y que han hecho de la región de Los Lagos durante el año 2014, la región con el mejor nivel de ejecución presupuestaria a nivel nacional y esperamos que ese nivel de trabajo y de inversión en la región se mantenga. ¿Qué pasa con esto de la forma como se le avisó, señor Agud? ¿Es cierto que a última hora se informó de que ya no era en cambio que iba a haber cambio? No, yo quiero en ese sentido ser muy claro. Quiero decirles que yo recibí una llamada el día de ayer del propio Ministro del Interior, una llamada en términos muy cordiales, muy amables, donde pudimos conversar efectivamente la situación que tiene que ver con mi sustitución en el cargo intendente y en esa oportunidad le señalé al señor Ministro que efectivamente teníamos programada para minutos después una reunión muy importante con la comunidad de La Cochabó, Correctoso, Río Blanco, que tenía que ver con los temas del volcán que son muy importantes para esas comunidades y que me parecía conveniente realizar esa reunión y el Ministro estuvo muy de acuerdo en que esa reunión se realizara y en que yo ejerciera mi función de intendente en forma hasta el último minuto. ¿La señora fue aprisionada la determinación? No, no me voy para nada molesto, yo estoy siempre tras el gobierno de la Presidenta, respaldo todas y cada una de sus decisiones, aquellas que tienen que ver con mi llegada al cargo, las que tienen que ver también con las modificaciones de los equipos regionales de gobierno durante estos 16 meses y también aquellas en que la Presidenta estima que es necesario, ¿no es cierto?, un cambio de liderazgo para reimpulsar el programa regional de desarrollo. ¿Su relación con los partidos políticos, con los parlamentarios, sí? ¿Ellos pudieron haber pasado la cuenta? No, no, yo no he escuchado críticas directas de los parlamentarios, la verdad es que yo estoy preocupado hoy día de lo que hemos sido capaces de hacer como región, insisto, estoy muy agradecido por el contacto permanente y el respaldo de la comunidad, de los alcaldes, de los dirigentes sociales, de los concejales y también de la gran mayoría de los consejeros regionales con los cuales hemos hecho lo que realmente le importa a la gente, a la comunidad, que es hacer crecer a nuestra región. ¿Qué es lo que se dedica ahora, Intendente? Bueno, yo creo que todos tenemos que dedicarnos a trabajar, ¿cierto? Y obviamente yo soy un profesional, soy abogado y retomaré lo que es mi actividad profesional, la cual ya ha desempeñado en forma regular durante más de 18 años. Y ya veremos entonces también qué es lo que viene en el plano político para adelante, porque quiero decirles que se termina esta etapa que es la Intendencia, pero sigue la senda de la vocación de servicio, porque la vocación de servicio social no va de la mano con la tenencia o no de un cargo público determinado. ¿Municipales? Vamos a ver, creo que es un tema que hay que conversarlo con los partidos políticos de la concertación, también con la familia y ver qué es lo que viene para adelante. Muchas gracias. Bueno, luego de ello llegó la hora del nuevo Intendente, quien es conocido por alguno de nosotros que hemos reporteado por tanto tiempo lo que ocurre acá en la Intendencia. Recordemos que le ocupó varios cargos, NM de Vivienda, Bienes Nacionales, director de la CONAMA, gobernador, y respondió precisamente a todas las consultas que se les hizo, incluyendo los cuestionamientos que han salido a flote. El primero de ellos, su obligación con una empresa privada, de la cual incluso era parte horas antes de que fuera llamado para ocupar este cargo de Intendente, señalando de que no existe incompatibilidad y de que él siempre veló porque todos los temas medioambientales se cumplieran bajo el amparo de la legislación correspondiente y por eso, dijo, existe tranquilidad. Veamos y revisemos esta parte cuando responde precisamente el nuevo Intendente a este cuestionamiento ligado a esta situación de su cargo que estaba ocupando de manera profesional antes de asumir como jefa regional. Este es un momento muy importante en mi vida profesional. La Presidenta me ha pedido que asuma la Intendencia de la Región de los Lagos, la cual asumo como un gran desafío. Creo que hoy día son momentos en los cuales tenemos que estar disponibles para poder estar a disposición de la Presidenta. Como ustedes sabrán, yo ya hace varios años, desde que dejé, dejamos el gobierno de la Presidenta Bachelera el 11 de marzo del 2010, me desempeñé durante estos últimos cinco años en el sector privado, en una labor que también es altamente gratificante para mí en lo profesional. Está completamente compenetrado en esa función. Hoy día la Presidenta y el Ministro del Interior me han solicitado que me ponga a disposición de la tarea de asumir la dirección de la región de los Lagos y lo hago con mucha alegría, como un gran desafío. Y por supuesto, como ha sido siempre mi característica como funcionario público durante más de 14 años, que fue al servicio de las personas, al servicio para que la gente tenga una mejor calidad de vida, para que quienes son afectados muchas veces por la naturaleza sientan que el Estado y el Gobierno está con ellos. Y espero ser un Intendente de Bototo, en terreno, y esperamos continuar con la labor que en esta región se está desarrollando. Intendente, usted iba con críticas del Partido de la Democracia Regional, y dice que pasó por encima de una tarea que ellos habían propuesto. ¿No lo reciben con los brazos abiertos su partido? Mire, como ustedes saben, los cargos de Intendente, Gobernadores, Seremi, Ministros, Embajadores, son cargos de exclusiva confianza en la Presidenta de la República, y a la Presidenta de la República ha tomado esta decisión, y yo la acepto y la acato, y espero que todos quienes somos parte de la coalición de gobierno lo hagan de la misma forma. ¿Qué le parece el comportamiento? ¿Cómo la presenta una agresión a su hija? Da uno, da uno, da uno, da uno. Las críticas que ha recibido respecto de pasar de ser director de CONAMA, gobernador del ranco, a probar el tema del ducto al mar en Meguín, que trajo consigo protestas importantes de los pescadores de Meguín, a ser parte de CELCO, empresa que construyó ese ducto, ¿ha sido cuestionado por eso su nominación? Sí, bueno, ese cuestionamiento surgió en el año 2010, y entiendo que ahora producto de mi nominación ha surgido nuevamente, y respecto a eso quiero ser súper claro. Yo, mientras fui Ceremi de Bienes Nacionales y Ceremi de Vivienda y Urbanismo de la Región de los Lagos, mientras fui director de CONAMA, de la Región de los Lagos, y posteriormente gobernador de la provincia del ranco, por lo tanto miembro de la coprema de la Región de los Ríos, fui parte de las decisiones colectivas que estas instituciones tomaron en múltiples proyectos. O sea, yo si pudiera decir 500.000, quizás son muchos más. Pero se le cuestiona por el de CELCO. Respecto de ese caso en particular, quiero decirle que siempre mis decisiones como miembro de la corema fueron que los proyectos debían ser aprobados cuando estos cumplían con la reglamentación y las leyes. Y en ese caso en particular, y todo proyecto que haya sido aprobado y en el cual concurrí con voto, cumplía con esas condiciones. Por lo demás, es importante que ustedes recuerden que las decisiones de la corema son decisiones colegiadas, no son decisiones unipersonales. Y en particular, este proyecto fue aprobado por la mayoría de la Comisión Regional del Medio Ambiente. Yo entiendo que el proyecto en sí puede ser cuestionado por algunos sectores, personas que no les gusten. Pero con las decisiones que toma la autoridad y la autoridad colegiada como una Comisión Regional, no es una decisión de popularidad, sino una decisión que debe apegarse estrictamente a la ley. Pero se cuesta la cuestión de haberse puesto a trabajar para esa empresa, no de haber integrado ese ente colegiado. ¿Usted entró a trabajar ahí y no los demás integrantes? Sí, efectivamente. Yo después de concluir mi función como Gobernador de la provincia del Ranco y habiendo presentado mi renuncia el 11 de marzo de 2010 como corresponde a toda autoridad de confianza, posteriormente comencé una labor de consultoría con la empresa Arauco, que posteriormente se tradujo en mi contratación y como ustedes sabrán hasta el día de hoy yo me he desempeñado hoy día como subgerente de Asuntos Públicos de Arauco y la región del Maule, del trabajo del cual, insisto, tal como lo hice en el sector público, en el sector privado lo hice con la misma transparencia, honestidad y poniendo toda mi capacidad para que la PECA se hiciera bien. Del plano del empleo, de su ocupación, pasamos a la materia personal. Él también, recordemos, ha sido cuestionado por presunto maltrato a una de sus hijas, habría incluso un informe judicial que así lo señala, ha indicado que él efectivamente debió enfrentar una situación familiar bastante complicada debido a su separación, pero negó que haya existido en algún momento alguna agresión a una de sus hijas, incluso se hizo acompañar por precisamente ella y uno de sus hijos en esta presentación junto a la prensa. Revisemos lo señalado también en esta materia. ¿Puso un conocimiento a la Presidenta para su nominación de que fue imputado por una agresión a su hija? Mire, ese punto creo que es importante aclararlo y creo que es importante hacerlo hoy día, sobre todo acompañado por mi hija y mi hijo que me acompañan hoy día, son mi familia que vive en Puerto Montt y con los cuales, por supuesto, son el motivo que también de gran importancia por lo cual estoy asumiendo esta responsabilidad. Yo, el año 2009-2010, y aunque suene incómodo decirlo porque están mis hijos presentes, tuve un proceso de separación de la madre de mis hijos. Lamentablemente, y como ocurre en muchos casos, no solamente en el mío, esas separaciones conllevan muchas veces diferencias, a veces muy difíciles, que son que en el marco de una familia se transforman en diferencias muchas veces fuertes. Quizás muchos de ustedes habrán, si han vivido la situación de pasar por una separación, sabrán que no es un momento fácil. Lamentablemente, en ese momento, se produjeron dificultades, diferencias, que se tradujeron en una acusación, una denuncia por violencia transfamiliar, de la cual, posteriormente, yo fui sobrecedido y respecto a lo cual no existe ningún antecedente que acredite. Pero, en ese momento, yo accedí a lo que el tribunal me solicitó, quiero decirlo súper claramente, accedí a lo que el tribunal dispuso como una forma de poder normalizar la relación familiar y que no siguiéramos teniendo esa diferencia. ¿Descarga todo eso una agresión? Yo sí, sí, sí. Lo que pudo en ese momento haberse evidenciado como una agresión, insisto, fue simplemente un malentendido, una diferencia. Mi hija está acá al lado, ella me acompaña y mantiene una relación de excelente calidad y espero que ese momento tan difícil no lo digan otros. Insisto, no fue un momento fácil en nuestras vidas como familia y esperamos, y yo les agradezco mucho a ustedes la pregunta y la oportunidad que me dan de poder aclararlo, para que esto no se traduzca en algo que, sobre todo, nos siga acompañando, porque, insisto, fueron momentos difíciles que nosotros ya les hemos dado por superado. En líneas generales, entonces, se produce este cambio de intendente con el compromiso, dijo la nueva autoridad, de poder seguir trabajando en los proyectos más importantes que se deben desarrollar para la región de Los Lagos y para ello, indicó, va a profundizar el acercamiento con los sectores políticos como asimismo también con la comunidad. Un pilar fundamental, dijo, para el desarrollo de toda zona que quiere seguir avanzando, con una mejor economía y mejor bienestar para sus habitantes. Ha sido lo que hemos preparado en realizar este cambio de intendente y el trabajo desarrollado por Claudio González, Alejandro Vázquez, para El Pulso de la Noticia.